¡Suscríbete al canal! Que tiene este hermosísimo país y vos no querés laburar, ya está, es sábado, tenemos que laburar, mañana hay elecciones, nos tocó sábado, así que vamos a empezar a movernos, ¿te parece? Vos te movés, yo me muevo, vos te movés, yo me subo, nos movemos juntos y otros que se están moviendo lindos dicen que son los de Juan Soler, que tienen un evento benéfico, pero aparte de todo hay, pero de todo, de todo de verdad. Así que yo te diría, vamos arrancando, ponemos el canguro, el chaleco, el casco y arranca, súbete a mi moto, en sábado, pero con la misma diversión. Hace día y noche corriendo por ti, en mi moto doy mil vueltas a tu casa buscándose feliz. Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan veloz, súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos, de los dos. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza. Nos encontramos en Juan Soler, en el departamento de San José, donde hace ya algunas semanas atrás, la gente se juntó y dijeron, ¿qué les parece si le damos una mano a la Teletón? Muy bien, dijo uno, ¿y qué les parece que hacemos? Y otro levantó la mano y dijo, ¿podemos hacer una carrera 4x4? Ah, muy bien, y otro levantó la mano y dijo, ¿podemos hacer una correcaminata? ¡Excelente! Y otro levantó la mano y dijo, ¿por qué no hacemos un campeonato de fútbol para veteranos? Me sumo, dijo uno. Y otro miró y dijo, ¿y si hacemos todo eso? Y además, le agregamos una carrera de tractores cortadores de césped. Lo miraron como si fuera loco y automáticamente, al segundo, se dieron cuenta que era una idea brillante. Y aquí estamos, para la cobertura de la primera carrera de tractores cortadores de césped que va a tener la República Oriental del Uruguay. Y guay, y guay, esto no se transforme en un campeonato y al final termine siendo deporte nacional. Yo me sumo, con la Jessy no, obviamente. Aunque estés en peinada, me gustás igual, aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Rafa? ¿Todo bien? Me avisan por la taracha. Sí, decime. Usted es Gonzalo, uno de los organizadores del evento en general, pero de esta carrera en particular, que es la que nos convoca en el día de hoy? De esta carrera, sí, estamos siendo los creadores. Aparte, ¿ve un circuito? Nada fácil, con muchísima dificultad. ¿Cómo se le ocurrió esto? ¿A quién se le ocurrió? Hay que tener tiempo libre para que se te ocurran buenas ideas y una buena causa, ¿no? Y un buen asado. ¿Y eso siempre digo lo mismo? Un asado. En un asado tranquilo. Lubricado. Es de donde salen las mejores ideas. Claro, sí, sí, sí. Para todo. Se está rematando, aparte. Se está rematando, sí, se está rematando. Y ahí para mover un dinero, o sea que estamos... Porque todo esto es en pos de la... Todo esto es a beneficio de Teletón. Estamos rematando para dar una emoción a los participantes y bueno, y ya recaudamos. Ahí una comisioncita. 16 competidores que van a correr de a cuatro, de cuatro llaves, y van a ir clasificando a una final. Uno por llave. Ganador, uno por llave a la final. El ganador va a la final. El ganador va a la final. Y si en verano la Jessy no te anda, capaz que salí en un tratorcito con zapato. Sí, no, con la Jessy estaríamos en condiciones de participar. Estarían en condiciones de participar. Porque no creo que sea más rápida la Jessy que un Héctor Beto. Está todo preparado para la largada de la primera llave de la primera carrera de tractores cortadores de pasto del Uruguay. Y no te digo que soy un visionario, pero esto tiene un olor a que se transforma en un evento en sí mismo. Carrera de tractores cortadores de pasto. Juan Soler, solo en Súbete a mi moto. Nati, la tractorera, ¿qué me dijo 200? ¿200, qué me dijo 200? Se mató un poquito ahora. Nati, la tractorera, 200. Quiero ver esas manito arriba. Nati, la tractorera, 200. ¿Quién paga? ¿Quién paga? 200 acá. Ya Nati, la tractorera, está en 300. ¿Dónde está la Nati, la tractorera? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, caballero? Colegas. Bueno, digamos que sí. Colegas, sí, sí. Ya lo hemos visto en otra oportunidad. Todo aquel que lleve un micrófono en la mano y tenga la encargada de la conducción o animación de un evento es con la vida. Y acá estamos en la parte donde estaba el Tito Serra. Los Castrillos. ¡Qué fiesta, señores! Se está perdiendo en Uruguay. Primera carrera de tractores en todo el Uruguay. ¡Qué grande, maestro! ¡Qué grande! Miren lo que trajo a colación. Lo felicito, de verdad. Ya está en seis gambas. Ya debe estar ahí. Ya está en seis gambas Nati, la tractorera. Una cosa de locos. Conforme con la... Digamos, con el... ¿Con el circuito? No solo con el circuito, sino con la posición de largada, ¿verdad? Que es fundamental. No, no. Porque para la chicana va a tener que arrinconar un poco a los competidores. Un poco de locos, no. Está todo permitido. Ah, está todo permitido. No, bueno, tampoco la... No lo haga muy ordinario. Si se puede en la Fórmula 1, porque no se va a poder en la primera carrera de tractores cortadores de pastos. Discúlpeme, ¿esta máquina es suya? Sí. Es suya. Usted la usa habitualmente, sabe lo que rinde y lo que no rinde. Sí. Sabe lo que puede hacer y lo que no. Vamos a probar a ver qué es lo que va a hacer ahora. Vamos a probar. No fue buena la respuesta, digamos. ¿Viene dispuesto a todo? Dispuesto a todo. Si tiene que arrinconar al amigo, lo va a arrinconar. Si lo tiene que... Y bueno, vamos a ver si lo tiramos para afuera. Si tiene que tirarlo. Estamos a minutos de largar la segunda llave en la primera carrera de tractores cortadores de pastos. Único medio presente. Usted. ¿Sueve también? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? La vi levantar la mano para poner seis gambas... Para Nati la tractorera. Para Nati la tractorera. ¿Es familiar de Nati la tractorera? ¿Es hermana? Hermano. ¿Es su hermano? ¿Es el peludo? No me di... Estuve hablando con él recién y no sabía que era... Nati la tractorera. Nati la tractorera. Los amigos así lo anotaron. ¿Así lo anotaron? ¿Y aparte lo anotaron los amigos? Sí, los amigos. Te voy a ofertar un número de teletón. Te voy a ofertar. Sí. Primer premio un cordero, segundo una botella de whisky y tercero un postre. 50 pesos regalados. Y yo gano el cordero. ¿Puedo decir no? El cordero... Quiero la botella de whisky. Hacemos canje, hacemos canje. ¿Vos pagás y yo hago canje? Lástima que no... Gato, decime que tenés... ¿Tenés 50 mangos ahí? No pongas esa cara, gato. Es para el teletón, ¿eh? Un beneficio. No, no venimos. Vamos, 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 vamos. Es más difícil sacarle una moneda a Teotica. Gato, va a alargar la segunda llave. Anda a ver la alargada ahí que yo... Yo después te doy el cambio, gato. Anda tranquilo, ¿no? Qué desconfiado que es eso. ¡Oh, ya! No seas rencoroso, gato. ¿Es para el teletón? ¿Le compré los dos números a la señora? Está bien, gato. Tomá. Vamos a lo nuestro, gato. Ahora que pusimos en orden las cuentas. Nati, la tractorera, es quien está encabezando la primera vuelta con una luz importante, mientras que el cuarto arrancó. Ya tuvo problemas la salida. Me parece que no hay futuro, ¿eh? Para el cuarto no hay futuro. Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí. Te fueras a encontrarme en algún lugar. Recorrer esos sitios donde solíamos. Y en este momento Nati, la tractorera, cruza la meta sacándole una vuelta de ventaja al tercero. Realmente aplastante la victoria y la alegría de esta señora que puso seis gambas. Nada más ni nada, ¿sabés lo que es poner seis gambas? La quiero felicitar, Nati, porque ganó de punta a punta, con luz, ni gracia tuvo la llave. Me decía una señora ahí que puso 600 pesos, creo que es su hermana. Sí. Que... Me queda lindo, ¿eh? Y qué calor que tengo acá abajo. No sé si es barba o la peluca o la cosa de loco. Me imagino el calor que tiene ahí abajo, pero sacarse ese casco frente a las cámaras de televisiones. No, ni loco. Ya está la grilla, todo el mundo en sus posiciones para la tercera llave, ¿no, hombre? Lucas. ¿Tenés alguna experiencia arriba de esta máquina? No, no, primera hay que la dar. No, vos sé que te vi la... te vi la carita y dije, te pibe, no corto el paso, nunca la vi. Sé que tiene los cambios acá, ahí está. ¿Y el acelerador, ¿sabés dónde está? No, de automático. Ah, automático. Sí. O sea, va con los cambios, ya va. Sí. ¿Y el freno? Acá. ¿En la izquierda? Sí. Bueno, está complicado para frenar con la izquierda. Frenan cuando quieren, ¿sabés? ¿Sí? Sí. Te auguro lo mejor, entonces. ¿Qué le están arreglando a la máquina? Sacando un poco de aire porque está muy inflado. Pero es un competidor suyo el que lo está haciendo. Hermano. Ah, suerte. Nos vamos a matar entre nosotros. Es malo. Te estoy matando. Lo está matando, amigo, le está sacando aire y le va a dejar la máquina más lenta. Y bueno. ¿Soy el hermano mayor? Sí. Toda la vida lo judiaste, ¿no? Que lo seguís judiando. Uy, llegó el último, llegó el último a la grilla. Me escaquearon el tanque. ¿Cómo? Me hackearon el tanque. No le puedo creer. Me sacaron toda la grilla. Esto es a beneficio de la Teletón todo, pero como verán, ya está tomando ribete de competencia pura y dura, ¿no? ¿Y qué le pusieron? Sí, vamos a ver. Vino ahora le pusimos. ¿Le pusimos? Uy, entonces va a andar. Vamos a ver. Bueno, Gato, es inminente la largada de la tercera llave de esta primera carrera de tractores cortadores de pasto. Y largaron. Y arrancó el ocho como escupida de mate. Atención que tiene problemas. El primero se acortó la ventaja. Parecía una carrera liquidada. Parecía una carrera liquidada y viene arreglándole el capó en carrera. Mientras que el número tres, el crédito de esta gente que le ha puesto dinero encima, ha recuperado la ventaja. Y el botija tranquilo, mirá. Ay, atención, lo pasaron al nueve. Atención, lo pasaron al líder. Se quedó el líder, Gato. Tenía problemas, lo veíamos manoteando el tractor. Ahí arrancó. Ahí arrancó de nuevo. El tres va a ganar la carrera cuando parecía todo liquidado ya desde el inicio. Y termina siendo el tres que está entrando en la recta en este momento. El ganador de la tercera llave contra todos los pronósticos, Gato. Se le ven las lágrimas en los ojos de la emoción. Tiene una remera que dice organización. Turbio, dijeron, amiga. ¿Cómo le va, caballero? Encantado. Un gusto. ¿Su nombre? Dani. ¿Y el nombre de la mascota? Benji le puso la dueña. ¿Benji le puso? Esa es la... Ahí está la dueña. ¿La dueña? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué está hablando de mi perro usted? No, no. Estaba hablando Maravilla. Es un perro hermoso. Tiene un hermoso pelaje. Está equivocado porque está esquilado, entonces no tiene pelaje. El que le quedó es hermoso. Usted intenta alimentar de manera responsable y con la mejor comida que usted le puede dar. Exacto. Porque la alimentación de nuestros canes es tan importante como la nuestra. Exactamente. Y para que usted siga alimentando de la mejor manera a su mascota, ¿sabe lo que le traje? ¿Qué me traje? Un regalo. A usted no. Le tocó a Benji. Pero Benji es mi hijo. No es todo. Esto es una simple muestra de lo que en la semana le va a estar llegando a su casa. Una bolsa de 22 kilos de Lager Premium para que usted alimente a su Benji de acá hasta mitad del año. Sí, por lo que come, mire lo que es. Por eso yo no veo. Va a tener paña. 22 kilos le doy a Benji con 22 kilos. Para mí tiene hasta diciembre del 2025. No, olvídate. Sí, sí. Pero va a estar comiendo todo el 2025 comida premio. Hasta ojos celete le van a quedar al Benji. Quédese tranquilo. ¿Sabes lo que es? ¿Le va a salir una melena ahora? A ver, va a crecer una melena. Así como si se lavara el pelo con crema de enjuague y todo. No, olvídese. Trabado, de ojos celete, una cosa de loco y con una melena lásia. Puede decir que es todo con esta comida. Lager Premium. Muchachos, pongámonos firmes. O nos dan Lager o que se busquen otro mejor amigo. Lager Premium. Nutrición completa para perros y gatos exigentes. Estamos ante la largada de la última llave. ¿Cómo le va a acabar haciendo el nombre? Fernando Maquín. Fernando, ¿todo bien, Fernando? Todo bien. Esperanzado, con fe, con esperanza. Lo terminamos de armar hace dos horas. Ya veo tener el destornillador en la mano. ¿Puede pasar que ganemos de punta a punta y puede pasar que no? Lo podemos quedar ahí. Que no arranquemos. Qué alegría ver una dama. Gracias. Ya había un... Me auguro lo mejor. ¿Su nombre? Luján. Luján. Gracias. Adiós. Cualquier cosa, récel a la Virgen. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo te va? Lo veo concentrado, metido... Al máximo. Al máximo. Al máximo. Metido en la carrera, en la competencia. Sí, sí. No importa nada, ¿verdad? No importa. No va a mirar. ¿Cómo? Importa porque yo soy corredor de trastores de una dueña. Usted es el corredor, el piloto. Pero la máquina pertenece a otra cosa. Y usted siente que tiene que cuidar la máquina. No me paga nada la dueña, el trotopago. No le paga nada. Digo que los que las carreras de caballo pagan los dos. Sí, claro. Le pagan los yokis. Y yo no cobro nada. Usted no está cobrando nada. No me voy a preocupar nada. No me importa un pito. Vine a colaborar. Todo dado para la alargada de la última llave. Gato, donde corre la primera femenina. Y el cinco salió arando. Y atrás la femenina. Y tercero va el botija. Y cuarto el que va cuidando la máquina. Que se nota que va cuidando la máquina. Porque salió cuarto bien corrido, gatito. ¿A quién le apostaste en esta última llave? Allá, allá, a la señora. ¿A la señorita le apostaste? Sí. ¿Lo viste bien? Yo le hubiera apostado también a la chica. Claro, esto es lo único que me quedó contento. Porque como vas a media con vos y todo. A media. O me dijiste que vamos a media. Yo nunca te dije nada. ¿Eh? Yo nunca te dije nada. A media de qué. ¿Cuánta plata pusiste? Dos mil pesos. No, no, no. ¿Eh? ¿Dos mil pesos? No los veo todos juntos. ¿Sabés cuánto hace que no veo dos lucas todas juntas? Y la Luján viene ya entre media entregada, me parece. No me entrego, no me entrego nunca. No, no, me mandaste al muere. Espero que andes mejor con el ojo para los caballos. Porque para los tractores cortar pato. ¿Está todo? Vamos a mover. Vamos a mover. Bueno, nos vemos ahora. Yo cualquier cosa vuelvo. ¿Dos lucas pusiste? Dos lucas. O sea que mil serían mías. Sí. Dale. Yo voy a comprarme un pancho ahí y ya... Hace canto. Y vuelvo. Va a hacer cambio, exactamente. Seguro para que viste. No se gana con plata grande vos y eso y... Chao. Vale.